Probad y ved. Historia de hoy. Buena intención. Pastor, yo sé que usted está cumpliendo su papel. Entiendo que tiene que ser fiel a la organización, pero el diezmo es nuestro. La iglesia necesita dinero para terminar la construcción del templo. Usted tiene que apoyarnos en eso. Hermano Sam, usted es antiguo en nuestra iglesia. Sabe muy bien que no es una cuestión de fidelidad a la organización, sino una cuestión de fidelidad a nuestro Dios. Pero el dinero sería para construir el templo. ¿El templo no es de Dios? Mire, ya hemos leído varios textos bíblicos que dicen que el diezmo debe ser usado para el mantenimiento del ministerio, para la predicación del evangelio. No podemos usarlo para la construcción de nuestra iglesia. Pero, pastor, nos encontramos en una situación de emergencia. Las lluvias están llegando y nuestra prioridad es terminar con el templo. Amigo, ¿usted cree que Ellen White es la mensajera del Señor? Por supuesto que lo creo, pastor. Pues entonces, yo tengo aquí el libro Consejos sobre Mayordomía. Y Ellen White da en la página 101, Consejos sobre el diezmo. Dice así, La porción que Dios reservó para sí, no debe ser desviada para ningún otro designio que no sea aquel que fue por él especificado. Nadie se sienta en la libertad de retener el diezmo para emplearlo según su propio juicio. No debe servirse de él en una emergencia, ni usarlo según le parezca justo, aun en lo que puedan considerar como obra del Señor. ¿Vio cómo está claro este asunto? Todo está en perfecta armonía con la enseñanza bíblica. Por lo tanto, cualquier tentativa de usar el diezmo de una manera que no es como el Señor reveló, fue condenada por la sierva de Dios. Si el diezmo sagrado fuera desviado de su función, aunque fuera usado en una causa de Dios como usted lo está deseando, la iglesia corre el riesgo de no tener dinero para predicar el Evangelio, sea a través del ministerio pastoral o de los proyectos misionarios de la iglesia mundial. No discuto que el diezmo deba ser usado para el mantenimiento del ministerio, pero ¿el templo no es también de Dios? Sí, sí, claro que sí. Entonces, usted debería ser el primero en apoyarnos. Usted tiene influencia con los administradores de la iglesia. Yo no puedo apoyar la idea de usar el diezmo para la construcción de nuestra iglesia. Yo tengo una gran responsabilidad en este asunto. El libro Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 247, dice, El pastor no debiera apoyar ningún plan para desviar de su legítimo empleo los diezmos y ofrendas dedicadas a Dios. Aunque no lo admitiera, Sam se sentía dueño de la iglesia, y por eso se sentía con el derecho de decirles a los pastores cómo deberían ser las cosas. Sin embargo, las citas que el pastor le había leído aquella tarde hicieron que Sam se estremeciera. ¿Sería él sincero o testarudo? ¿Eres tú el que está hablando? ¡Eres peor que una mula! ¡Mula! 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 Perdóname, Señor. Por favor, perdóname. Esta es la historia de Sam Pedra. Él es anciano de la iglesia y aprendió a crecer cada día en la gracia de Jesús. La vida cristiana es crecimiento. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. A Cristina de Salvaтом A Cristina de Salvação Gracias por ver el video.